Hola, me llamo Laura y mi sueño era ser administrativa. Gracias a mi trabajo lo estoy consiguiendo. Primero tuve que formarme a hacer un PCPI de auxiliar administrativo. Después me acompañé mi preparadora laboral desde el inicio. Realicé las prácticas aquí en la empresa Grupa Sal. Llevo ya aquí casi cinco años trabajando. Gracias al servicio de empleo de la entidad, mi preparadora laboral Marte estuvo conmigo durante todo el tiempo que necesite apoyo. Mi preparadora laboral me ayudó en archivar documentación, distinguir documentación e interpretación de facturas. Lo veíamos como algo normal ya que Marta, su preparadora laboral, pasaba desapercibida. Para nosotros fue bastante fácil la verdad porque desde el servicio de empleo de la entidad, Includes, contamos desde el principio con la ayuda de Marta, su preparadora laboral, que ayudó a Laura desde sus inicios hasta que ella lo necesitó. Cuando en Grupa Sal nos propusieron este tipo de iniciativa nos pareció estupendo. Pensamos que para la incorporación y para la inserción laboral de personas con discapacidad, este tipo de herramientas puede resultar muy positiva. A ella le ha facilitado mucho el que se haya adaptado, incorporado a su puesto de trabajo y hace que lo desempeñe con total normalidad, como el resto de compañeros, y hace que lleve ya con nosotros cuatro años. Las personas con discapacidad intelectual podemos aportar mucho a las empresas. Los preparadores laborables y los servicios de empleo con apoyo saben cómo ayudar a las empresas a conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.